And here it is, micrófono de estudio, after two years away from the Tour de France I can't wait to get back, barra baja barra baja, Chris será nuestro capitán en ruta en el Tour de Francia este año. From, de 36 años, ganó el Tour en cuatro ocasiones entre 2013 y 2017, pero, el británico publicó un vídeo en el que reveló imágenes inéditas de su accidente en el 12 de junio de 2019 en el que, he trabajado sin descanso para llegar donde estoy y pese a que mis ambiciones este año no serán las de un líder, espero aportar mi experiencia como capitán de ruta. Profesional desde 2007 y en la cima del ciclismo desde 2010, es uno de los siete ciclistas de la historia que ha ganado las tres grandes vueltas, Tour, Giro y Vuelta, deseaba esta victoria desde hace bastante tiempo. Estoy realmente satisfecho, declaró Pogacar ante los periodistas. Pogacar había participado tres veces en la Vuelta a Eslovenia. Quinto en 2017, cuarto en 2018 y 2019. Ahora prepara. La Vuelta a Eslovenia. La Vuelta a Eslovenia.